Bienvenidos amigos y amigas a un nuevo video aquí en Big Data News Y en el video del día de hoy vamos a hablar del DualSense de Playstation 5 Porque un video recientemente publicado nos muestra en detalle la construcción interna del mando de Playstation 5 Además vamos a estar hablando de Genshin Impact porque se viene una gran actualización con nuevo contenido Y vamos a hablar del nuevo juego de Riot Games que busca ampliar el universo de League of Legends en consolas y PC De todo eso y mucho más habla el video del día de hoy pero antes de continuar con el video Como siempre si es la primera vez que pasas por aquí te sugiero que te suscribas y que actives la campanita de notificaciones Para que no te pierdas ni uno solo de estos videos Dicho esto y sin más preámbulos vamos a comenzar Y vamos a comenzar con este video que es muy interesante y que fue publicado por el canal de Youtube TronicsFix En el cual se muestra un desarme completo del control DualSense de Playstation 5 En el video podemos ver varias cosas interesantes en detalle Lo primero que cabe destacar es que el mando no tiene tornillos a la vista Y que están todos escondidos debajo de los plásticos negros y debajo de los botones L1 y R1 Todos recordamos aquel video de Austin Evans donde el Youtuber trató de abrir un mando de Playstation 5 y lo rompió Luego de que lo rompió nos empezamos a cuestionar si la construcción del DualSense realmente estaba bien hecha O estaba pensado para que se le hiciera mantenimiento o se pudiera abrir La cuestión es que Austin Evans lo rompió tratando de abrirlo porque no se dio cuenta Que debajo del L1 y el R1 hay tornillos ocultos Y quitando esos tornillos es muy pero muy fácil abrir el DualSense de Playstation 5 Por dentro el mando de Playstation 5 parece mucho mejor armado que el DualShock 4 Y podemos ver que tiene muchísimo menos espacio libre Debido a esto obviamente a los controles de los gatillos adaptativos y a la vibración áptica También podemos apreciar que el conector USB tipo C parece ser de fácil desmonte Porque está bastante accesible Lo que puede significar una facilidad en el futuro para repararlo En el video también nos dejaron ver que los análogos, los controles analógicos del DualSense Son exactamente los mismos que el DualShock 4 Así que por ese lado no tendremos grandes sorpresas El panel táctil del DualSense en comparación al del DualShock es bastante más grande Pero viendo bien en detalle la placa que va dentro del panel táctil Podemos darnos cuenta que si bien el panel es más grande que el del DualShock El área útil, el área de trabajo viendo esta plaqueta sigue siendo cuadrada y sigue siendo del mismo tamaño También podemos ver una comparación directa entre la batería del DualShock Que es de 1000 mAh y la del DualSense que es de 1560 mAh Más de un 50% superior a la versión de PlayStation 4 También podemos apreciar y quizás esto es de lo más interesante El tamaño del mecanismo áptico en comparación con el motor de vibración del DualShock 4 Si bien el youtuber no desarma el mecanismo áptico Ese tamborcito negro que estamos viendo en pantalla es lo que genera la vibración áptica en el DualSense Y el tamborcito color plata ¡Qué técnico que me pongo cuando hablo así de técnico! Y el tamborcito de color plateado es el sistema de vibración de DualShock 4 También otra de las cosas muy interesantes que pudimos ver en este video Es ver en detalle el mecanismo que genera la resistencia en los gatillos adaptativos Y lo mejor de todo es que pudimos ver por dentro la construcción interna en detalle Y como es que hará para generar la fuerza o resistencia cuando presionemos los gatillos R2 y L2 en el DualSense Y por último termina el video mostrando un desarme completo del mando Y como se distribuyen sus componentes dentro de la carcasa plástica El video realmente esta muy bueno Yo se los resumí porque quizás es un poco largo y es un poco tedioso Pero si lo quieres ver Si no que mala publicidad que le estoy diciendo al pobre Al pobre wey que hizo el desarme El video esta bueno, esta bueno Muestra a fondo el desarme del DualSense Y la verdad es que se puede apreciar de que no hay mucho espacio de sobra Porque como trataron de mantener más o menos el mismo tamaño que el DualShock 4 Pero esta vez agregaron más cosas Porque el mecanismo para hacer que los gatillos sean resistivos es realmente grande Y los mecanismos de la vibración áptica también son bastante más grandes que la vibración del DualShock Así que mucho espacio no les quedó libre Pero está bastante bien acomodado y parece bastante bien construido La verdad es que cuando había visto el video de Austin Evans Este que les mencionaba cuando abre el mando y lo rompe Yo me había preocupado un poco porque realmente es muy común reparar mandos O que se te gaste la batería o se te arruine el pin de carga O cambiar los análogos, eso es muy común Y no parecía fácil de abrir Parecía bastante complicado Ahora este colega youtuber nos muestra que no es tan complicado Y que Austin Evans, Austin, Austin Evans, Austin Evans Se había olvidado de quitar dos tornillos por eso rompió el plástico El video que estuvimos viendo obviamente aquí abajo en la descripción te lo dejo completito Para que lo puedas ver El universo de League of Legends se sigue ampliando Y en esta ocasión se anunció un nuevo juego que llegará a todas las plataformas Y que corresponde al universo creado por Riot Games Ronaterra Ronald King a League of Legends Story Estará disponible en Nintendo Switch, Playstation 4, Xbox One, Steam y Epic Games Store Y más adelante llegará a Playstation 5 y Xbox Series X y Series S El juego será un RPG por turnos para un solo jugador Y buscará cautivar a los jugadores que le gusten otros estilos de juego Para atraernos al universo de League of Legends Por ahora solo tenemos este trailer animado Pero la gente de Riot nos avisó que veremos más novedades sobre el título en diciembre Si eres uno de los que se enganchó jugando Genshin Impact Tenemos buenas noticias para ti Ya que se confirmó la fecha del 11 de noviembre para la primer gran actualización del juego Que incluirá nuevo contenido La actualización incluirá 4 personajes nuevos Nuevos ítems Una nueva clasificación de reputación por ciudades Nuevas misiones Y un evento de 2 semanas con muchísimo contenido Genshin Impact es uno de los fenómenos de este año Y sin lugar a dudas el estudio Mihosho Responsables del título No quieren dejar que se les escape de las manos el éxito que vienen teniendo Recordamos que Genshin Impact es un título totalmente gratuito Que está disponible en Playstation 4, en PC, en Android y en iOS No está disponible por ahora en Nintendo Switch y tampoco está disponible en Xbox Pero lo bueno es que lo puedes jugar en móviles, en tablet, en laptops, en Playstation 4, en PC En muchísimos dispositivos Y realmente los requisitos que tiene no son muchos Así que es un juego bastante accesible Genshin Impact estuvo teniendo muchísimo pero muchísimo éxito últimamente Y parece ser que la gente de Mihosho Mi... Mihosho El estudio que los desarrolla Se inscribe Mihoyo Pero suena mal Mihoyo Mihosho suena mejor El estudio Mihosho parece ser que no quiere que se les escape el éxito que vienen teniendo en las manos Y ya prometieron que va a haber actualizaciones periódicas Con contenido, con personajes, con misiones y demás La primer gran actualización llega a este 11 de noviembre Si no lo probaste todavía, si no le diste una probadita a este juego Te recomiendo que lo hagas Porque si bien no es del juego que les guste a la gran mayoría de la gente Es un juego muy interesante Como bien decimos en este canal Es gratis Y lo gratis siempre es bien bienvenido Siempre es bien bienvenido o siempre es bienvenido Bueno, lo gratis está bien Bueno amigos y amigas Hasta aquí con el video del día de hoy Espero que te hayas divertido, entretenido, te haya gustado y mucho más No te vayas de este video sin dejar un like Por favor Y si no estás suscrito Suscríbete y activa la campanita de notificaciones Y aquí un mensaje para los suscriptores frecuentes de Big Data Estoy preparando una remodelación tremenda aquí en el estudio Voy a traer nueva cámara, nuevas luces, voy a pintar, voy a hacer un montón de cosas Y eso lo vamos a estar estrenando el 10 de noviembre Con la salida de las nuevas consolas se estrena la temporada 3 de Big Data Así que esta semana probablemente esté trabajando a un ritmo un poquito menor Porque bueno, estoy muy ocupado comprando cosas Trayendo los materiales y demás para la remodelación Muchos me preguntan siempre Ey, pero para qué son las temporadas Por qué Big Data va por temporadas Por qué es porque es divertido Y además me da una excusa perfecta para cada tanto tiempo Hacer algunos cambios en el canal que traigan un poco de frescura Y bueno, actualizarse un poco Así que ya saben, anótense el 10 de noviembre Estrenamos temporada aquí en Big Data Bueno amigos y amigas, hasta aquí con el video del día de hoy Aquí abajo en la descripción mi canal secundario Discord, Instagram y mi canal de Twitch Y aquí al costado otros videos de tecnología y gaming Que te van a gustar y te van a interesar muchísimo Amigos y amigas, yo soy Poro Esto es Big Data News Y nos vemos la próxima